Amigas, amigos, gracias una vez más por estar aquí, gracias por vuestra compañía sobre todo, bienvenidos a todos y todas a este canalet de Sedega de Riomar y vamos a hacerle la despedida como se merece Zorin OS. También se la hubiesen merecido igual, lo que pasa que entonces en cada vídeo repetería lo mismo y acabaría también haciéndome pesado como me he hecho pesado en ciertos pormenores en vídeos anteriores, siempre repitiendo prácticamente lo mismo, según he podido constatar yo mismo viéndome a veces, dice caray, cómo has machacado aquí a los compañeros y compañeras en varios vídeos con lo mismo. Y aparte que ya veis que me enrollo como una persiana también. Bueno, como os decía, Zorin aguanta con dos cámaras, la que estoy yo es por OBS, la que estáis viendo el teclado que os decía es por Gupce View, como podéis ver aquí, y lo he puesto más que nada pues para hacer una pequeña prueba. Voy a ir cerrando ya, en este caso, pues primero la imagen de Sedega de Riomar. Aquí veis almohadilla Ardor, no es ningún hashtag, como es lógico, es un cuadrito que tengo aquí que ya os he explicado de dónde viene y a dónde va. Por lo tanto, ya tenemos un poquito más despacio aquí. Antes de apagar Gupce View, pues que veáis que tengo cargado aquí en esta pista, pero que no la estoy utilizando ni se me ha ocurrido ponerla en... acoplarla, digamos, a este mix que he hecho. Ahora explicaré lo que es. Tengo, como os decía, nada más, uno de mis preferidos, que es el Podolsky, y para probar que funciona, pues hay un preset, como veis aquí, TAS Dance Lead 3, que es este preset de aquí, y vamos a ver, pues si con el teclado... bueno, vamos a ver, ya os advierto, ya lo he probado antes y funciona. Bien, un lead probado, que ya digo, con la falta de tiempo que supongo que a más de uno también nos pasa cuando se acercan estas fiestas, a mí, pues aparte de... y hacer de abuelo, de abuelo novato también, pues... se nos junta todo, y aparte, pues al... tengo que moverme, y a lo mejor, pues estoy un par de días que no estoy por aquí, es un par de días que he perdido haciendo... haciendo, pues por ejemplo, creando contenido. No vamos a decir así, aunque suene así un poco rimbombante, pero... en fin, aquí, pues... ¿qué tenemos aquí? Pues lo que sería una remezcla. Una remezcla... Yo en este caso, pues he aprovechado... he tirado de mi librería de samples, y he escogido un Tecnotrans, está a 140 bits per minute, como podéis ver aquí, y ya os advierto una cosa, no sé cómo va a sonar, yo aún en estos momentos ni se me ha ocurrido hacer una pregrabación para escucharlo, creo que lo tengo ya con el audio y todo, veis aquí el volumen ya puesto para que no tengamos ningún susto, sí que lo he hecho funcionar un poquito, y con OBS, en lo que es audio del escritorio, he visto que me quedaba entre menos 10 y menos 5, yo digo, bueno, pues prefiero que quede un poco bajo a que no se oigan nada más que frecuencias totalmente descontroladas. Y hablando de frecuencias, ni he masterizado, o sea, lo que sería la parte final, cuando ya tienes una composición hecha, pues luego hay que masterizarla. Tienes que ir pista a pista, por ejemplo, en los bajos a lo mejor tenemos unas frecuencias, digamos, de resonancia que no se acoplan bien a lo mejor a un bajo más puro que quieras, en fin, ni he remasterizado, no he pasado, las pistas están en bruto tal cual, o sea, no hay ningún plugin ni nada en ninguna pista. Por lo tanto, allá va, aquí como podéis ver, mira que lo podía haber mirado y se me ha olvidado, y no quiero entretenerme aquí ahora en buscar lo que es la parte de la duración, qué tiempo exacto dura, ahora lo veremos, pero no creo que llegue ni a los dos minutos. Por lo tanto, vamos allá, espero que os guste, me voy también yo a fundir aquí para no taparos, y luego hablamos. ¡Gracias! 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 Bueno, como veis, vuelve a reiniciar, y aprovecho para ponerlo en plan lo que sería el mixer. Por aquí puedes ajustar, pista a pista, cada volumen con sus decibelios, todos en decibelios negativos, como es lógico. Otra vista de Ardur, aquí veis que hay una captura de micro. Y bien, pues como os decía, ahora lo hablamos un poquito, también dejadme ya poner la imagen, y bueno, pues ya puestos que la ocupe también esta, también ya el resto de pantalla. Y así veis, y vuelvo a repetir, como este Zorino S es capaz de aguantar dos cámaras webcam, una con OBS, la que estamos aquí hablando y viéndome mi precioso careto, y la vieja cámara, que ya veis que los FPS dan pena, es muy antigua, pero al menos para hacer una visión de conjunto de todo lo que es esta leonera. Ya veis aquí el micro donde lo tengo, aquí delante la peana, teclado aquí, el ratón, aquí está la Focusrite, que casi no se ve, y aquí un hub también, pues de momento casi todo ocupado, dado que los hubs estos alimentados descargan bastante, digamos, trabajo al ordenador. Bueno, ¿qué me resta decir de aquí? Zorino S, como las otras anteriores basadas o derivadas de Ubuntu, como queráis expresarlo, un 10. Se ha comportado bien, aquí tenéis otra buena distro, en que, en fin, no puedo añadir nada más que cosas buenas, como es lógico, no falla, no falla, como las distros que detrás tienen mucho trabajo, mucho control por parte de sus creadores, ya sea comodidad, ya sea que detrás esté una empresa, no lo sé. Sí que creo, pero esto ya es una cosa que se me ha metido en la cabeza no hace mucho rato, y es que, a ver si al dejar esta música, aún voy a tener un salto de copyright, ahora cuando lo publiqué en YouTube, dado que cada vez hay más desaprensivos que se dedican a buscarnos las cosquillas a creadores de contenido, que ponemos música y alguna es creada por estos creadores de contenido y, sencillamente, se quedan sin el copyright, porque lo ha registrado antes alguien y ha informado a YouTube, YouTube se lo cree, y, en fin, no cal que sigamos ya por aquí. Nada más, ya sobre Zorinoes, aquí lo dejo, os emplazo ya a un próximo vídeo, espero que pueda hacer ya algún pequeño vídeo, aunque sea pequeñito y cortito, antes de Navidades, pero lo veo muy justo, pero si puede ser, se hará ya con otro sistema operativo, creo que, por ejemplo, Linux Mint aún estará en beta, creo que sale después de Navidades ya lo que sería ya la distro oficial, y, bueno, es otra candidata a ser probada por aquí. Y ya estoy sobre aviso que con temas de PyWire y PPAs, sigue dando un poco la murga, pero, en fin, problemas que nos iremos encontrando en estas pruebas. Y si no pongo Linux Mint, pues, pondré alguna otra basada, ya digamos, en este tipo de paquetería, nada más que nada por la facilidad que tengo, al tener mucha más, digamos, el campo es más extenso a la hora de encontrar plugins, etc. Y, bueno, ahí lo dejo, si no estaría hablando horas y horas, ya me conocéis. Solamente, amigas, amigos, desearos feliz Navidad y un buen próspero año 2023. Mucha salud, mucho amor, dinero, esto ya lo dejo al alcance de cada uno. El dinero, si tenemos salud y tenemos amor, pues, espero que vendrá solo. Y nada más. Aquí os espero. Gracias por verme. Amigas, amigos, hasta pronto.